TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Bueno, llegaron los saludos de Tatín, Tatín. El libro de oro de Tatín. El libro de oro de Tatín. Bueno, Tatín, tienes 30 segundos. ¿Namá? 30 segundos. Bueno, pues encima, yo voy a mí, voy a mí. Saluda a la gente de iShow, de las placas solares, saludo allá a toda mi buena gente. Y a Beltito de Illaoco, saludo. Bueno, 30 segundos, nos fuimos. Comandante Rivera, Papo Pérez, Roberto Yola, Blanca Lizardi, Torrenolito, Racing, Luciano Silva, Blanca López, Carbón, Geraldo González, Rosa Peña del Sesco de Humacao, Lourdes Adorno, Ramonita Ramos, Lidia Padró, Gladys González, Génesis Taina, cambia papá. Milagro, González, Lizardi, Legacía, eso es una tormenta. Liza Rivera, Cruz Cartagena, Rona Rivera, Primo Torres, Miguel, Michael Ángelo, Roxana Rivera y los gemelos, Juan y Antonio, Maribel González de Sidra y Jorge de Camuy. Tiempo. Ahí está. Tatín, yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Ahora viene el Sábelo Todo por 12,222 y vengo con el Open Talent Show. Tres cantantes que tiene que verla. Vengo rápido hasta Puerto Rico Gana, que estamos en vivo. Oye. Puerto Rico Gana, Gana, Puerto Rico Gana. Dinero.